¡Suscríbete al canal! No espero. Hay luz, baño... Y esa cama parece cómoda. La verdad es que los técnicos hicieron un buen trabajo. En el siglo XX esto fue un depósito de aguas pluviales. Luego, en los años 30, quedó en besoso. Desde entonces ha estado abandonado. ¿Está cómodo? Habría mucho que decir. Para eso, oíme. Para que diga lo que quiera. Nos encanta velar por la felicidad de nuestros subalternos. ¿Por qué no encendió la calefacción? Esta rata. ¿Y por qué no pidió que la arreglara? Lo hice. Envíe a Central copias de todas las solicitudes. Sistema de calefacción agregado. Veamos. ¿Cuánto hace que trabaja? Cinco años. Usted es el y yo. ¿Por qué me pregunta eso? Trabajaba en el departamento de vigilancia de FDR, ¿no? Esos son unos privilegiados. Cambian de cuestión cuando lo piden. Bueno, o cuando les premian. No. Yo nunca pedí nada. ¿Entonces le accedieron? ¿Ascenso? Ya nada más que antes. Y a pesar de todo se quejan. Ya le dije que habría más que decir. Pues dígame entonces. En el departamento de vigilancia fui muy eficaz. Denuncié a más de 200 casos. Y no solo en mi sector. En toda el área normal. Ahora no tiene que denunciar a nadie. No creo que mi situación haya mejorado mucho desde entonces. Veo que tiene muy buen nivel de vida. ¿En esta escuela? No hablo con nadie. No veo la luz, el sol. Y esta soledad me está enfermando. Ay, sí, 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 sí. Hay algo más. Que le está enfermando. ¿Qué quiero decir? Nada. ¿Por qué usa esas ropas? Hace frío. Ya sé que hace frío, no soy imbécil. Lo que quiero decir es por qué utiliza esas ropas de mierda. Son más baratos. Ganando 50.000 al mes no puede permitirse algo mejor. Y... Y come esa basura. Tengo gastos. Familia. ¿Familia o una mujer? ¡Tengo deudas! Lo sabemos. Pero no tiene deudas que no pueda afrontar. Este trabajo le permitió negociar con el Estado. Ahora debería poder vivir un poco mejor. Entiendo que usted y su mujer estarán de acuerdo con la planificación que han hecho a largo plazo. ¿Qué de otra opción teníamos? Violeta se llama su mujer de edad. Sí. Una buena chica. Estará orgullosa de usted. Los diapositores no siempre entienden nuestras obligaciones. Pero usted es un hombre con suerte. Una mujer bonita. Que le apoya y le aguarda pacientemente. La obligación de espera son... Dos potentes afrodisiacos. ¡No siga! Yo sólo gano 15.000 años. Yo no tengo la culpa de él. Tampoco la tienen los que nos mandan. No estoy en desacuerdo con su suerte. Este trabajo es... Muy delicado. En serio valorarlo. Cuando la hacen bien. ¿Ropa vieja y sucia? Sí. La lavadora se rompió. También se rompió la lavadora. ¿Y por qué no me dio claridad? Porque se molesta. No quiso molestar. O se está volviendo... Cuando alguien empieza a descuidar los pequeños detalles. Termina convirtiéndose en un inútil incapaz de inspirar confiado. El quiróver, el educated cerebro, el juicio femenino. ¿Qué hacen aquí? ¿Han llegado? ¿A qué hora? Estoy cansado. Ya se lo he dicho. Está perdiendo eficiencia. Cada día me resulta más difícil transportarlo. Tanto pesa. Sí, ¿qué ves? Claro, ¿lo entiende ahora? Esto es demasiado para mí. No puedo más. Cuando alguien gana 50.000 al mes, no puede sentir lo mismo que cualquiera. En cuanto llegan, tiene que desaparecer. Este no es el lugar adecuado para dejar los asuntos. Aquí no entra nadie. Veo que no lo intento debiera. ¿Por qué? Ya se lo he dicho. Para hacer este trabajo hay que ser muy fuerte. Para eso está bien pagado. Bien pagado con 50.000 al mes. ¿Se queja? Cuestiona los sueldos del sistema. Cuestiona al sistema mismo. Cuestiona al sistema. 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 Cuestuno. ¿Empiecen? ¿A quejarse no fue para eso para lo que pidió la entrevista? No, no sé cómo. Su carta era clara. Estoy podrido y quiero protestar de ti. Como comprenderá, esos términos sorprendieron a sus superiores. No se puede tener en un puesto de tanta responsabilidad alguien que quiere protestar. Me conozco que me puse nervioso. Por eso se extrañó. Fue hace cinco días. Bueno, sí, fue hace cinco días.